Amigas y rivales El mundo es desigual Joven Luis Hola, Luis ¿Cómo está? ¿Está don Manuel? Sí, sí, pásenle, pásenle Con permiso Sí, Obdulio Hola, don Manuel ¿Cómo está? Bien, 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 bien Bienvenido, bienvenido Y tú dime, ¿cómo estás? Muy bien Tamara Ven, mi amor Quise traer a Irene porque no me cree ¿Y crees lo que no te cree? Que la haya escogido a ella Después de que tú me propusiste que lo volviéramos a intentar Ay, es que es algo increíble Ya ves, mi amor Te lo digo en frente de Tamara Y de su papá Que por cierto es un tipazo Lo quiero como si fuera mi padre Y es un gran, gran amigo Te amo a ti Ay, Luis Qué buena onda Ya ves, yo aquí como siempre regándola en eso de los galán Pero me da mucho gusto por Irene Y por ti Yo sé que Que te hice sufrir mucho No, Tami Me ayudaste a liberarme de mi mamá Ahora tengo un trabajo Conseguí la beca allá para el año que entra Estoy feliz viviendo solo Que sean muy felices Te quiero mucho, Irene Sí Hacen muy bonita pareja Les quiero mucho En dos días es la graduación de Nayeli, Jimena A ver si nos da tiempo de que arreglar los vestidos Sí, yo creo que sí ¿Y tú cómo vas? Ay, con todo esto que pasó ya no te he contado Ayer fui a ver a Carlos Y le dije que estaba indecisa ¿Cómo crees? Sí, le dije que Que fui a ver a Pepe Y que le dije lo mismo que a él También le dije que Pepe ya no me quería ver ¿Y qué te contestó? Que tal vez él debería ser lo mismo ¡Hijo! ¡Beber no va a resolver nada, Pepe! No me interrumpas No me interrumpas Quiero olvidar ¡Quiero olvidar! ¡Quiero olvidar! No puedo creer que un hombre como tú Con ese carácter Esa voluntad que ha luchado Que ha trabajado como loco Para sacar adelante este rancho Un hombre que ha tenido que ver Con un montón de mujeres Lleve días bebiendo Con la misma ropa Y con la barba ¡Eh! 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 ¡Pero yo no puedo olvidar a Jimena! Es el amor De mi vida Es una escuincla indecisa que no vale la pena Pero en fin Tengo que decir esto Tirado aquí bebiendo no vas a arreglar nada ¿Qué es lo que me quieres desear? Con todo y lo mal que me cae la actitud de esa muchacha Mira, hijo Si te quedas aquí bebiendo y llorando Te la van a ganar Así que no seas baboso Y lucha por ella ¿Eh? ¡Sí! Sí Es toda la razón Salud Voy a luchar por ella Vete a bañar, bebé Ya, vete a bañar ¡Himena de mi alma! ¡Himena! ¡Himena! ¡Himena de mi alma! ¡Himena! Perdóname No vuelve a pasar una cosa así Ya quita ese puchero, te lo juro Mi amor Está bien, te perdono ¿Lo logré? ¿Paula Morel? ¿Sí? Esta es la copia de los resultados de los análisis del ADN El original ya fue el dedo al juzgado Gracias, señorita Renata Paula Paula, ¿qué salió? ¿Sí? Sí, sí es mi hija, Ernesto Él es mi hija Apercínate, Ufeli Apercínate Bueno Ha llegado el momento de la verdad Mi amor, ya abrí los ojos Ya abrí los ojos Acércate, mamá Acércate Mamá Mamita Soy yo, mamá Soy yo, mi hija Qué guapo estás, hijo Al parecer, la operación fue todo un éxito Hola, señora ¿Cómo se siente? Fue bien Tan rico como te imaginé Tan más bonita, hija Tú también estás preciosa, mi vida Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, Dios mío Por poder ver a mi maravillosa familia A mis hijos Es un milagro, la vida Estoy llena de amor, hijo Hijo, hijo Hijo mío, hija Mis hijos Hijo Adiós ¿Quién? ¿Qué quieres? Igual y me mandas por un tubo, pero... Pero quería darte esto ¿Qué es esto? Es la invitación para mi fiesta de graduación Me gustaría mucho que fueras Amiga Días y rivales En plena revolución Disparatadas inconscientes Cuando hablan de amor Como el ángel de tus sueños Te liberan Enloquecen En tanta juventud En un cielo azul Me cautivan Y te vuelven En un mundo Amigas Y rivales Ennamoradas Orgullosas Para las amigas Y rivales En un día amaban Tomadas de la mano Tomadas de la mano Tomadas de la mano Tomadas de la mano